¿Cuál fue el partido en el final? Cuando uno hace un gol, es como que lo miran con otros ojos ya. Pero sí, vengo con dos bastante bien y espero que me queden. Y dedicado a mi abuelo. Ya no me puedo venir a ver porque no está en la cancha, pero siempre está presente. Gracias. 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 Gracias.